Los imprevistos y los problemas suelen afectarnos en tres planos. El plano emocional, porque un imprevisto nos deja de causarnos algún tipo de reacción emocional. Sorpresa, enfado, frustración, miedo, alegría, incluso a veces. Bien, en el plano racional, porque tenemos de alguna manera que encontrar una solución. Tenemos que pensar en cuál es el mejor camino para solucionar ese problema. Y en el plano conductual, porque, bueno, al fin y al cabo tenemos que actuar. Tenemos que realizar una serie de acciones con el fin de pasar a una solución. Bien, bueno, este es el sistema general, el sistema psicológico, que se ve afectado en cualquier imprevisto, en cualquier problema. Pero no todo el mundo, en no todo el mundo, y no todas las personas, ese sistema funciona de la misma manera. Y es importante, en este vídeo, lo que te voy a desvelar, lo que te voy a revelar es... Son los distintos patrones que tenemos en base a nuestras propias idiosincrasias. Y te invito a que escuches cualquiera de los tres patrones, porque son tres, y que valores con cuál de ellos te identificas más. Esto te ayudará bastante a conocerte mejor a ti mismo, a ti misma, y así saber cuando sucede algún inconveniente, cuando hay algún imprevisto, pues saber cómo tú sueles responder y tomártelo con tranquilidad, y seguir a conciencia el itinerario que te llevará a la mejor solución posible. Bien, ¿y cuáles son esos tres patrones que siguen nuestras idiosincrasias? Mira, el primer patrón es el patrón de tipo emocional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay personas que, dentro de los tres elementos, el emocional, el racional y el conductual, el emocional toma el mando ante un imprevisto, ante un problema. Entonces, no encuentran esas personas una solución mientras el patrón emocional, la parte emocional esté activada. Es decir, llega un imprevisto, te provoca rabia, enfado, frustración, miedo, tristeza, alegría, lo que sea. Cualquiera de estas posibles emociones. Pero mientras el nivel emocional no llega a, digamos, un nivel suficiente como para permitir afrontar la situación desde cierta calma, no encontrarás ni la solución ni podrás actuar. No podrás pensar, estarás bloqueado o bloqueada en la posibilidad de pensar en posibles soluciones y esto bloqueará también tu manera de actuar. Entonces, esas personas que son evidentemente emocionales necesitan primero resolver su nivel de activación emocional para después poder afrontar el problema, poder pensar en la solución y llevarla a cabo. Entonces, hay una tipología de persona que, de alguna manera, lo que primero debe de hacer ante un imprevisto es encontrar la manera de desfogar ese nivel de activación emocional, porque si no, no llegarán, no conectarán con la calma, que es lo que les va a permitir poder pensar y poder encontrar una solución y entonces actuar. Y eso es solo una tipología de personas, pero hay dos otras tipologías que quiero comentarte y que quiero que valores hasta qué punto te identificas con una o con otra. El segundo tipo de personas son personas de tipo racional, es decir, que los problemas afectan a su manera de pensar. Sí, es cierto que le generan una cierta activación emocional, pero el bloqueo lo tienen en la parte racional. Empiezan a analizar, analizar, analizar el problema, ventajas, riesgos, oportunidades, desventajas y al final se bloquean, ¿no? En el análisis encuentran la parálisis, ¿no? Esas personas claramente necesitan pasar por la parte reflexiva con el fin de encontrar una solución. Y entonces, y entonces, poder actuar. Al contrario de las personas que son emocionales, que necesitan, primero, placar y calmar su nivel de activación emocional, esas personas, las personas racionales, necesitan ordenar sus ideas. Y mientras no tengan ordenadas sus ideas, no pueden actuar. Lo curioso de esas personas, fíjate, es que cuando ordenan sus ideas, posiblemente su nivel de activación emocional se reduce tanto que hasta incluso ni siquiera actúan, ni siquiera necesitan actuar. Son esas personas que le dan tanta vuelta a las cosas y al final se regocijan y se encuentran confortables en dar vueltas y vueltas y vueltas y por dar vueltas a los problemas, a las cuestiones, ni siquiera realmente llegan a ponerle solución. Realmente no necesitan una solución, necesitan una justificación para permanecer en esa zona cómoda de análisis donde ellos se sienten cómodos, se sienten confortables y sienten que su nivel de activación se reduce también y no necesitan después necesariamente poner una solución y actuar. Es curioso. Y luego tenemos una tercera tipología de personas que son las personas que necesitan actuar. ¿Vale? Sí es cierto que tienen un nivel de activación emocional pero su nivel de activación emocional, para reducirse, necesita pasar a la acción. Es decir, esa tipología de personas necesitan actuar primero. Es decir, llega el problema y lo que tienen que hacer es ponerle solución. Actuar. Moverse. ¿Vale? Porque en la medida en la que se mueven y ponen en marcha acciones orientadas a un tipo de solución o cualquier solución posible es como reducen su nivel de ansiedad. Es decir, la reducción de la ansiedad le proviene no tanto de tener que desfogar directamente su emoción hablando de ello o relajándose, ¿no? A través de técnicas de relajación, sino que pasa por actuar. Pasa por directamente ir a la solución. Y curiosamente, esas personas se tranquilizan una vez que han actuado ante el problema aunque necesariamente hayan llegado a la solución. Fíjate, porque para ello lo importante era actuar, ¿no? ¿Qué les ocurre a esas personas que actúan independientemente de que le pongan una solución? Cuando se tranquilizan, su nivel de ansiedad o activación emocional baja. Y entonces ahí es cuando ya pueden pensar, se miran atrás y dicen ¡Madre mía! Hice yo esto, ¿no? ¿Cómo pude hacerlo? A veces se sorprenden de sí mismos de haber tomado decisiones muy atrevidas, de mucho coraje, ¿no? Muy valientes, pero a veces lo analizan y se arrepienten de aquello que han hecho porque actuaron por impulso, ¿no? Fíjate, esta es la tercera tipología de persona. ¿Con cuál de las tres te identificas? Te la voy a repetir una por una. Primero, la persona que necesitan calmar su nivel de activación a través de la relajación, a través de actividades que desaceleren su ritmo y entonces podrán pensar y pensando podrán llegar a la solución. Personas que necesitan, primero, pensar y ordenar sus ideas y así es como se activan para actuar, por un lado, o directamente se relajan al haber ordenado las ideas y no necesariamente necesiten actuar y poner solución porque ya ese nivel de relajación es suficiente. Y luego tenemos, por tercero, digamos, las personas que necesitan, primero, actuar y actuando, se calman y calmándose, entonces, luego pueden reflexionar y observar si aquello que hicieron fue lo correcto o no. ¿Con cuál de estas tres tipologías te identificas tú? Trata de encontrarlo porque en la medida en la que tú encuentres cuál es tu patrón, cuál es tu idiosincrasia, la próxima vez que te encuentres ante un imprevisto o ante un problema, serás más consciente de ti mismo o de ti misma y podrás valorar hasta qué punto ese patrón es funcional, te va a permitir realmente llegar a la solución o tal vez te esté provocando algún que otro inconveniente. Sí, porque claro, todos esos patrones tienen puntos positivos y a favor, dependiendo de los problemas, y puntos en contra. El patrón emocional tiene un punto en contra que muchas veces dilata la toma de decisiones porque necesita calmarse, entonces pasa mucho tiempo hasta que esté tranquilo, tranquila esa persona y entonces ahí será cuando podrá actuar, pero a lo mejor será tarde. Las personas racionales también dilatan porque tienen que ordenar las ideas, pero también puede llegar a la paradoja de no actuar porque mientras ordenan las ideas se calman, entran en una zona de confort y al final no ponen solución a los problemas y se directamente lo dejan como están, ¿no? Y luego tenemos las personas orientadas a la acción que sí que pueden actuar para tomar una determinación, una decisión y ponerle solución a un problema, pero pueden cometer muchos errores por no haber reflexionado antes, ¿no? Bien, esas son las tres tipologías, ojalá te ubiques en alguna de ellas. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios para saber cómo te puedo ayudar a encontrarla y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas. Eso es delito, estar viéndolo y no estar suscrito. ¿Qué estás esperando? Dale a la campanita para saber en todo momento cuando sale un vídeo, entonces poderlo ver y poder extraer tus conclusiones y las ventajas, las utilidades que te permiten vivir mejor. Recuerda que estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto. Encantado una vez más de estar aquí. Te doy las gracias, de hecho, por haber llegado hasta este punto y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!